Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Te haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieres un poquito Caray, yo lo iba a decir No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho, Diosito Me dio olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad Sí, Señor El camino se interesa Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad Sí, Señor Sí, Señor El camino se interesa Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír De morirme de tristeza No te preocupes, papá No hay seguridad No hay seguridad No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí pudieras Amor y pobreza Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Por ti, amado Y sabías que tú me tenías Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creeré Crecí que esta vez Habrá encontrado Habrá encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Por mi volado Por mí ¿Por qué me mata Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste Al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú Lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por mi culpado Este amor por mí tan esperado Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Me olvidaré esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Serte lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándome 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 a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en la vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Por invitar el poderoso divino Amén Amén Será mejor que te vayan Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fin Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasar desde mi pasar Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Por eso sinceramente Por eso sinceramente Estoy muriéndome en vida, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa De mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Lo que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Y mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Música Te regalo mi resignación Música 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 Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Música Quiero descansar en tu perdón Música 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 Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó, que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Qué le vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja intenté En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Yo puse a darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una objeción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo vi a tu un día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía Que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? Y ahora te vas Quien llorará por ti como yo a tu un día? Todo lo que no me diste a mí, me llorará por ti como yo. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré donde haya más soledad, donde nadie se entere, que te perdí de verdad, no dudes, allí estaré. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y quieres hablar, ver de mí, camina y me encontrarás, entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza, que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser. Búscame en ese sitio donde tú sabes, fuera el mundo completo para los dos. Si no en aquella capilla donde juramos, allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós. Búscame donde veas, huellas de mi llanto, donde nunca imagines que estuve aquí. Búscame donde veas, huellas de mi llanto, si no me encuentras, no piensas que estoy ausente. Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti. Búscame donde veas, huellas de mí. Búscame donde veas, huellas de mi llanto, donde nunca imagines que estuve aquí. Búscame donde veas, huellas de mi llanto, si no me encuentras, no piensas que estoy ausente. Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti. Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti. Búscame donde veas, huellas de mi llanto. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Voy a parar con esta hiriente y absurda actitud? ¡F Bryce mi amigós! Voy a parar con esta hiriente y absurda actitud? Oye Secretary delan inferi Nummer 2 Que hoy menos al amor, conloces enimo에 bunches en el concreto yyy y absurda somos un gran año y stickers hometownes. Yo orOI Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el viaje que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy me rindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el viaje que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Por tu felicidad, hoy brindó en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el viaje que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Feliz Navidad Muchísimas gracias Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte Pues para viajar a toda Latinoamérica desde hace muchos años Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano Que ha apoyado esta canción allá en Nuestroamérica Y se las, sí señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México Gracias paisanos Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche A la audiencia nacida aquí en la Madre Patria Ojalá que les guste estas sencillas frases Pero que son mi razón de ser Venga maestro Venga maestro Pedazano, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Estoy olvidando de esto que hoy dejan, sí que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá ¡Viva! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Estoy olvidando de esto que hoy dejan, sí que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y nunca saldrá Pero recuerda... Me gusta estar ahí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme, pensando que te he olvidado Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van bañendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Y si uno sonreír, nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame 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 Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Lo hierro y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Pero ahora solo hierro y tú Pero ahora solo hierro y tú Ni te acuerdas De mí Que nunca se apagó Que nunca se apagó Que nunca se apagó Antes de que nunca se apagó Antes de que te vayas Déjame mirar Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre Me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Vomitando Y lo perdí Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Pedirte el beso Que borra los del ayer Más no Te quito tu tiempo Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre Yo siempre Yo siempre te diré Adiós por ti Yo siempre te diré Pero acabo Pero acabo Te perdona Tienes la pena Tienes la pena Tienes la pena ¡Suscríbete al canal! Una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi verso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi verso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz Esa es la ayuda con todo lo que estoy Cuando grababa, será Cob clip de la ley C��로 estoy llevó Es que no están pensando Que los temas Están levantados En el obedience Entonces Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti Tarareame la canción, que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente, el pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Que por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme Del lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Junto a ti Y pienso en ti Y pienso en ti Jesús, solo en ti ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te encierra entre la angustia, te cana, te quema, te mi sangre envenenca, te arranca mi vida igual que pago a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema de mi sangre envenena Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos la pasión Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío Cómo fui a enamorarme de ti Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es llorar así Que duro es saber Que duro es llevar a todo sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar a todo sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás Yo vendrá jamás Yo vendráje que le problemas Que no tener paz Yo vendrá Soch busca Perfecto No vendrá guapace De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorben y estorbar, ni que me rueguen y rogar Ha sido mi hilosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mi me encanta con placer, y mas cuando es a una mujer Que su belleza y corazón, no se discute Sale candor para dejar brillar la luna Luego en la luna, para que buscas las flores Si vas a ser feliz feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco, lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós, y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego en la luna, para que buscas las flores Vas a ser feliz feliz feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Y vas a ser feliz feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Me he convertido en un ocámbulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Sí Se viento de una noche Que te pueda robar Es algo entusiasmado Volteando a un lado y al otro buscando Queriéndote encontrar Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a alucinar Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Es de tu cuerpo seductor Es la ilusión que me tiene desesperado Y cómo arrancar esta obsesión Que hace vibrar mi corazón Es la manera que me tiene el gorotado Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Amanecer en el calor Es de tu cuerpo seductor Es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión De esta manera que me tiene el gorotado Amanecer en el calor Y amanecer en el calor Es de tu cuerpo seductor Es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene el gorotado Es de tu cuerpo Y amanecer en el calor Y amanecer en el calor Y amanecer en el calor De esta manera que me llama Y amanecer en el calor Encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Miquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún se llora Miquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé a amar Música Música Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer cuánto en mí se iluminó Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Le dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Yo quise en ti aprender lo que es amarte Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Más yo no sé qué pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía era tu desprecio Con el que hoy me das el golpe fatal Qué lejos estás, de dónde están las cosas buenas Qué pena que todo para ti sea tan completo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Me dueles mucho, no puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Y yo lo que antes de amarte Que lejos estás, de dónde están las cosas buenas Y yo lo que le doivent hacer Tras ב have, te he de amar Si hay forma de comprar un buen amor Qué lejos estás de donde están las cosas buenas Qué pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Si hay forma de comprar un buen amor Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escucha mi corazón Me decían sola a ti que me iba a enamorar Desde entonces solo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y el que está cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida ese día Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría No me voy a ir de ti mientras te voy a ir de ti No me 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 voy a ir de ti Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Despertar la ilusión que arranque tu alegría Ay amor A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser Sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Como tú Hay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal De esto que hiciste Vale más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Solo tú Ay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quedes Pero también sin mí No mueres Tú eres principio Y yo Tu fin Y yo Tu fin Tu fin Tu fin No me voy Tengo Y yo Te voy Y yo Hay amor No me voy Te juro que no me arrepiento Aunque sé Que solo fui tu pasatiempo Ya me voy La dignidad me está Llamando No te diré cómo Ni cuánto Así como Te conocí No te diré cómo 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 No te diré cómo